de las polémicas declaraciones del canciller Ebrard sobre los migrantes del nuevo amorío entre el presidente López Obrador y los empresarios al tiempo en que virtualmente se enterró hoy la reforma energética jueves en que murió un ídolo a quien hoy vamos a recordar en su perfil político y en su relación con los políticos el jueves en que murió Edith González, jueves en que apareció el periodista secuestrado ayer en Veracruz, en fin, buenas noches y como si hiciera falta trepidación noticiosa cuando apenas se comenzaba a digerir el caso del secuestro y asesinato del joven estudiante Norberto Ronquillo, la Ciudad de México se volvió a convulsionar con una historia que parecía una calca de la de Norberto la historia de Leonardo Avendaño Leonardo Avendaño era seminarista tenía 29 años y se acababa de graduar de la maestría de psicoanálisis en la Universidad Intercontinental Leonardo fue visto por última vez por sus familiares el martes cuando salió de su casa ubicada en la colonia aculco de la alcaldía Iztapalapa para dirigirse a una parroquia, pero sus familiares perdieron el contacto con él la Procuraduría de Justicia Capitalina informó que ayer los familiares de Leonardo interpusieron una denuncia por su desaparición sin que hubieran recibido alguna llamada para solicitar rescate pero mientras hacían el trámite recibieron una llamada en la que les avisaron que habían encontrado la camioneta de Leonardo y dentro estaba su cuerpo hoy se hizo la necropsia y obviamente es temprana está siendo temprana la investigación no fue un secuestro y tenemos empezamos a tener algunas primeras líneas de investigación según denunciaron sus familiares leonardo había sido asfixiado y su cuerpo presentaba huellas de tortura de acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría leonardo habría sido asesinado entre 24 y 30 horas antes de encontrar su cuerpo hoy a las 5 de la tarde los familiares de leonardo recibieron su cuerpo y lo llevaron a la iglesia cristo salvador en la alcaldía de tlalpan donde se realizó una misa después sus restos fueron llevados a la funeraria sólo queremos justicia que se nos trate con dignidad que se nos trate como personas son ya dos casos muy sonados en una semana hoy la procuradora de justicia Ernestina Godoy respondió así a unas de las críticas o a muchas de las críticas que se le están haciendo y yo no voy a renunciar voy a investigar y voy a dar resultados a la a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable no voy a renunciar dijo la procuradora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que parte del problema de casos como el de leonardo y el de Norberto es que no hay un equipo de inteligencia fuerte en la ciudad bueno Claudia Sheinbaum insiste en que su gobierno no negociará con delincuentes la investigación por el caso Norberto Ronquillo según las autoridades va con sólidos avances pero que no van a fabricar culpables anoche aquí dijimos que estaban a punto de informar que tenían un detenido hoy la procuradora también dijo en la mañana que no había detenidos bueno se fue se fueron 24 horas y lo cierto es que contrario a lo que se trascendía anoche seguimos en espera de saber quién mató a Norberto Ronquillo bueno esta historia que digamos tuvo otro final afortunadamente tuvo otro final anoche informamos sobre la desaparición de un periodista de veracruz marcos miranda hoy pudo regresar a su casa según su testimonio fue rescatado por policías de veracruz no tenemos ningunos nexos con los malos vivimos al día somos una familia humilde unida por favor devuélvame a mi esposo es lo único que pido pasaron más de 17 horas para que el periodista marcos miranda regresar a su casa me dijeron que esto me pasaba por sismoso y luego ya después con el transcurso del tiempo habían dicho que había sido una confusión y que me iban a dejar libre que me iban a dejar vivir porque este pues el patrón ya había ordenado que me dejaran libre según el testimonio de marcos los presuntos criminales lo sacaron de la casa de seguridad donde se encontraba con los ojos y oídos tapados fue después de la una de la madrugada cuando se encontraron con policías estatales de veracruz según me iban a cambiar de casa pero para mí que me iban a dar piso en un camino de terracería que está ahí atrás de por villarín y ahí los de elementos de la secretaria de seguridad pública que andaban patrullando el lugar notaron que un vehículo a estas altas horas de la noche se había metido a la terracería le resultó sospechoso lo siguieron y se armó la balacera yo me tiré de la cinta donde iba hasta el piso del coche los malhechores huyeron al monte y fui rescatado marmico asegura que lo trataron bien durante las primeras horas sin embargo después comenzaron las agresiones agresiones que le provocaron lesiones en las vértebras cervicales cuando iba yo al baño el sujeto que me llevaba siempre me pegaba le traía yo mal yo creo me lastimó me pegaba de caracas me desnudaron me tomaron fotos desnudos que las van a usar para cuando yo quiera hacer algo malo ellos me van a escribir con esta foto marmico agradeció el apoyo que recibió el gobierno de veracruz asignó una patrulla de la policía estatal que vigilará la casa de marcos miranda hasta que se esclarezcan los hechos bueno marmico me marcos miranda anunció que será este lunes cuando regrese con sus colaboraciones al portal noticias a tiempo y adelantó que va a seguir siendo un duro crítico del gobierno de cuitláhuac garcía por cierto hablando de veracruz y por aquellos hechos terribles del 19 de abril en una fiesta en minatitlán hoy fue vinculado a proceso adrián fernández a quien le dicen comandante pelón a este personaje la fiscalía de veracruz lo acusa del homicidio de 13 personas hoy un juez le dictó como medida cautelar la prisión preventiva en lo que se hace la investigación para saber qué tanto tuvo que ver o qué tanto participó o qué tan responsables de ese terrible crimen y en veracruz estuvo el canciller marcelo ebrard ahí aprovechó para fijar las condiciones en las que méxico recibirá a los migrantes con el nuevo acuerdo con eeuu a los que el gobierno de méxico decidió hacer es empezar un proceso donde te tienes que registrar tienes que decir a qué vienes porque vienes y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir no queremos que atraveses nuestro territorio si vas de paso si tu objetivo es llegar a otro país porque porque le vas a crear un problema en nuestro país entonces estamos platicando con ellos estamos diciéndoles eso desde las cuatro de la madrugada y durante toda la mañana las aguas del río suchiate se llenan de balsas que mueven gente del sur al norte es la frontera entre méxico y guatemala dos militares caminan por la ribera es toda la vigilancia que se observa con 25 pesos migrantes contratan un viaje se convierten en extranjeros irregulares en el país nadie les impide la llegada no van para el norte van para el norte van para el norte si eh cuantos días llevan dos días dos días ¿Están de Honduras? No, de Arragua. La Guardia Nacional no está aquí, tampoco en Ciudad Hidalgo. Kilómetros al norte, un retén atendido principalmente por agentes federales de migración sirve para revisar prácticamente todos los vehículos de transporte. Según choferes que cubren la ruta entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, los agentes los obligan a pedir identificación a sus pasajeros. Tú no puedes transportar a nadie así, le digo, pero yo no tengo ahora así que la autoridad como para decirle, si te subes, exigirte un documento, no puedo. Él me dice, no, pues tú tienes que pedir, no. La Guardia Nacional no está aquí, tampoco en el aeropuerto de Tapachula, que hoy solo recibió vuelos comerciales. La frontera entre Chiapas y Guatemala se extiende 654 kilómetros, en los que hay siete puertos fronterizos atendidos por 125 agentes de migración. Según organizaciones sociales en Tapachula, el flujo migratorio continúa constante. El aviso de una Guardia Nacional que aún no llega, no lo ha frenado. ¿Qué escuchó? Que van a forzar la frontera aquí, del pase y eso. No sabemos qué pasará más para arriba. Hay que pedirle a Dios que nos salga bien. Dios es de todo. Por uno pagamos todo y todos no somos humanos. Por otro venimos con otra meta y trabajar y salir adelante. Y les vamos a decir, no pueden atravesar el país, expresó hoy el canciller Marcelo Ebrard, pero como vemos, cuando menos entrar al país, sigue sin ocasionarles ningún problema a estos migrantes. Seguramente los seguirán deteniendo poco más adelante, para que no vayan mucho más allá de los límites de Chiapas. Temprano, en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador aseguró que el derecho de asilo es sagrado para los mexicanos. Dijo que los migrantes siempre van a ser tratados con respeto y van a ser protegidos en México. Por cierto, al canciller Ebrard le preguntaron por las críticas que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que la Guardia Nacional se convertirá en el muro de Donald Trump, el muro de Donald Trump en territorio mexicano, una vez que se despliegue la Guardia Nacional en la frontera sur. Marcelo Ebrard respondió que controlar los registros no es poner un muro, y que el plan es desplegar a la Guardia Nacional en todo el país, tanto en el sur como en el norte o en el centro de México. Mañana, por cierto, Excelsior va a publicar una información sobre la creación de un grupo especial dentro de la Guardia Nacional que se hará cargo de custodiar trenes de carga. De acuerdo con José Sosaya, presidente de la empresa Kansas City Southern México, y ya han tenido reuniones con el secretario de Seguridad, con Alfonso Durazo, para crear este grupo, José Sosaya alertó que el robo a trenes está teniendo, también está teniendo un repunte este año. Las cosas en Ciudad de Zahualcóyotl, dos hombres asaltaron a los pasajeros de una combi, las historias de siempre. Pero esta vez el chofer lanzó una alerta a la policía a través de la aplicación Nesa Segura. Llegaron los policías, detuvieron a los dos ladrones. Uno de los detenidos no quiso someterse, tirarse en el piso para que lo esposaran, por lo que el policía lo sometió así, como estamos viendo. Ahí está la imagen. El director de Seguridad de Zahualcóyotl, Jorge Amador, dijo en Imagen Noticias que los ZAPES, tal cual, son un recurso válido para inmovilizar a cualquier persona detenida. ¿Qué pasó, por cierto, con estos dos sujetos detenidos, los asaltantes? Bueno, pues como ninguno de los pasajeros los denunció, ahora están libres. Y que nadie se sorprenda si en este momento, justo en este momento, 22-47, tiempo del centro, están asaltando a un transporte público en el Estado de México. En el Ministerio Público fueron identificados como Jorge, de 32 años, y Esteban, de 31. Los dos tenían antecedentes por robo con violencia, pero pues como nadie los denunció, están libres. Y sobre el caso de Sotero Aguilar, el taxista que fue asaltado y golpeado, recordarán la historia que presentamos el martes aquí, asaltado, golpeado en la Alcaldía, Gustavo Madero. Hoy hablamos con el fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez, quien está a cargo de la investigación, el fiscal en esa zona. Esto nos dijo. Tenemos conocimiento por noticia criminal de redes sociales. Estamos al pendiente de todo lo que acontece en la ciudad, y al momento de tener una noticia criminal, nosotros iniciamos la carpeta. No es necesario que el ciudadano asista. Tenemos media filiación de dos personas, de los dos masculinos. Se dio intervención para el retrato hablado, y contamos ya con algunos videogramas que nos reflejan los hechos. Estamos trabajando por terminar de recablar algunos otros. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Las imágenes fueron grabadas por personal que trabaja en el Hospital General de Lista en Querétaro. En ese hospital hay dos elevadores para trasladar a pacientes en camillas. Bueno, pues otro hospital con problema de recursos. Desde hace un año y cuatro meses, uno de esos elevadores no funciona. Y el otro se descompuso el domingo y apenas esta tarde fue reparado, aunque sigue presentando fallas. Esto provocó una contingencia para los trabajadores que, como estamos viendo, así tenían que llevar a personas enfermas y a personas fallecidas. Debido a esta situación, algunas áreas de servicio del hospital tuvieron que suspender actividades, excepto en urgencias y especialización. ¿Cuándo dejaremos de ver esas imágenes en los hospitales federales y en los estatales? Unas 150 personas portadoras del VIH con sus familias se manifestaron afuera, a las oficinas de Lista en Buenavista, esto en el norte de la Ciudad de México, y bloquearon más de dos horas la avenida Insurgentes, Insurgentes Norte, en protesta por la falta de medicamentos antirretrovirales en clínicas de Liste. Los afectados dicen que en las pocas clínicas donde sí tienen esos medicamentos, pues los surten incompletos o con otra presentación que altera las dosis que requieren los pacientes. La gente que no puede conseguir esas medicinas tiene que pagarlas a veces en más de 7 mil pesos en las farmacias. En otras cosas, la lluvia de esta noche en la Ciudad de México provocó caos, sobre todo en el sur de la ciudad, ahí están las imágenes del centro comercial del famoso centro comercial Perisur, el agua se filtró y bueno, pues ya vieron, ya vieron cómo quedó Perisur o algunas zonas de este centro comercial, el agua caía como si fuera una cascada. Ahí están algunas de las imágenes tomadas de las redes sociales. Otro de los puntos más afectados fue la calzada de Tlalpan con inundaciones. ¿Cuándo vamos a dejar de ver también estas imágenes? Inundaciones en el cruce de Tlalpan y periférico, en Tlalpan centro y también muy cerca Insurgentes sur. El servicio en el tren ligero y en el metro también se vio afectado. El martes la Iglesia La Luz del Mundo informó que había documentado más de 800 casos de discriminación y agresión en contra de sus fieles en solo una semana, luego de la detención de su líder, Nason Joaquín García, el 4 de junio. Hoy, Imagen Noticias consiguió, y agradecemos, consiguió hablar con algunas de esas personas que denunciaron agresiones. Estos son testimonios de fieles de la Iglesia de La Luz del Mundo. Vienen de distintas comunidades de Puebla en busca de asesoría legal tras ser, dicen, víctimas de discriminación. Sabdi tiene 18 años y quiere ser enfermera. El día que presentó su examen de admisión a la Universidad Autónoma de Puebla, fue maltratada por el profesor. A la hora de hacer el examen, el profesor se encontraba en la parte de adelante y se fue a la parte de atrás para abrir las persianas. Hizo un comentario diciendo, y hágase la luz. Luego, ya después, el otro comentario dijo, y que encarcelen al pastor. Yo me quedé, ahora sí que en silencio, me volteé a verlo, y él me estaba viendo con una mirada de odio. Me retiré de la facultad, de la universidad, y me dirigí a un boulevard que le llaman Las Torres. Una camioneta blanca, doble camina. Estaban cuatro hombres, dos hombres atrás y dos hombres adelante. Pitaron el claxon, ahora sí que el claxon, y me empezaron a decir que era una pinche ignorante idiota. Entonces, toda la gente nada más se me estaba quedando viendo. Y, pues, la verdad, sí sentía miedo. Jesús es ministro de la Iglesia Luz del Mundo. Relata que su hijo de 16 años fue agredido por unos jóvenes en la calle. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, papá, es que me agredieron, me empezaron a insultar. Le digo, ¿qué fue lo que te dijeron? Dice, primero se empezaron a burlar del líder de la iglesia, y luego me empezaron a decir, tu papá también es un violador. Ellos levantaron su mano en contra mía y me quisieron pegar. Yo lo único que hice, papá, fue detener la mano de ellos y me eché a correr. Si empiezan con las agresiones hacia los niños, el día de mañana van a hacer asesinatos también para ellos. Ana Laura hacía trabajo doméstico para pagar sus estudios universitarios. La semana pasada, sus empleadores la despidieron. Sin más, esta persona me dijo, ¿y no te quiero aquí en mi casa? Y sí, este, vi su mirada de odio juntamente con su esposa y me sacaron de la casa prácticamente, ¿sabes qué? Pues ya, ya vete. Yo estoy cursando la licenciatura de lenguas modernas aplicadas. Soy maestra de alemán, de inglés y de francés. No somos personas ignorantes. Algo se cimbró para los fieles de la luz del mundo tras la detención de su líder. Apareció el odio, el peligroso odio. Y estos incidentes pueden ser pequeñas señales de alarma. Ojalá no vayan a más. Apareció el odio. 800 casos hasta ayer hablaba de 800 casos de agresiones. La iglesia de la luz del mundo. Tenemos más testimonios. Vamos a presentarlos en los próximos días. El presidente López Obrador envió hoy un memorándum a los funcionarios del gobierno en donde se les prohíbe que hagan gestiones a la familia o a familiares del presidente. En el texto, el presidente López Obrador pidió a los funcionarios que no reciban en sus oficinas ni a sus hijos, ni a sus esposas, a sus hermanos. Es más, que ni siquiera les contesten el teléfono. En el texto, el presidente asegura que no permitirá la corrupción, el influyentismo y el amiguismo. El viernes informamos de la detención de tres exfuncionarios de Pemex, tres militares con licencia, acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Hoy un juez determinó someter a estos tres exfuncionarios a proceso. Van a permanecer, al menos van a estar al menos cuatro meses en el penal federal del altiplano, en Almoloya, en lo que se hace la investigación. Hay que recordar que el general Eduardo León Tráhuiz, quien fuera subdirector de salvaguardia de Pemex, también está acusado de estos delitos, pero él se encuentra prófugo. ¿Qué más tenemos, Paola? Una mujer falleció cuando un tráiler que circulaba exceso de velocidad en la carretera federal Texcoco-Lechería perdió el control, como se observa en un video de una de las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En este se ve como el tráiler sube al camellón, invade el carril contrario en dirección a Ecatepec y enviste a varios vehículos que circulaban de frente. Se voltea y derrapa regresando al carril por donde circulaba al inicio. El tráiler que transportaba cartón golpeó a tres autos en el accidente. Al menos cinco personas resultaron lesionadas. Una persona más falleció hoy, víctima del accidente que se registró ayer en el que un tráiler se quedó sin frenos y chocó contra cinco autos en la carretera México-Cuautla, frente a la central de Abasto de Cuautla, en el poblado de Tetelcingo. Se trata de un hombre de 27 años. Al menos 10 de los 19 heridos continúan hospitalizados. El conductor del tráiler de 35 años sigue hospitalizado y se mantiene en calidad de detenido mientras se investigan las causas del accidente. Él podría ser acusado por los delitos de homicidio culposo, daños y lesiones. La COFES se multó a empresas de cepillos de dientes por prácticas monopólicas. Productos Galeno, Dentilab o Holiday de México y cinco personas físicas fueron multadas por casi 19 millones de pesos. Según informó la COFES, estas prácticas monopólicas se llevaron a cabo de 2007 a 2013 en 68 procedimientos de licitación, lo que generó sobreprecios y ocasionó un daño al erario estimado en 4 millones 169 mil pesos. Estas empresas ya habían sido sancionadas en 2013, 2016, 2017 y 2018 por colusión en licitaciones públicas. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo en una entrevista con Bloomberg que la economía mexicana está muy cerca de la recesión porque el crecimiento se ha contraído y los cálculos, los pronósticos para los próximos trimestres van a la baja. Además, está la amenaza latente de que Estados Unidos imponga aranceles a las exportaciones mexicanas. Por eso, Jonathan Heath pidió que no se bajen las tasas de interés, como está ocurriendo en otros países, porque en nuestro caso podría resultar contraproducente. Hoy, el presidente López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios acordaron invertir algo así como 32 mil millones de dólares. Es parte de la meta que ha comprometido el presidente para alcanzar un crecimiento anual de 4%. Los empresarios le pidieron garantías. El presidente del Consejo de Economía Empresarial, Carlos Salazar, dijo que es necesario que haya reglas claras para el sector privado, estabilidad macroeconómica y además un compromiso para resolver los obstáculos que están frenando las inversiones. El presidente López Obrador agradeció la confianza de los empresarios por este compromiso de invertir. Lo veremos, 32 mil millones de dólares. Dijo también que él mantiene su compromiso de que haya una inversión conjunta, gobierno y empresarios de hasta un 25% del PIB en los próximos años, también lo veremos. Y dijo que las puertas del Palacio Nacional no estarán cerradas para ningún empresario. Agradezco mucho la confianza de los empresarios en México y en el gobierno. Van a ser correspondidos. Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a facilitar las inversiones, que no haya obstáculos. Presidente López Obrador lo volvió a hacer y los empresarios también. Escucharon al padre del análisis superior que dijo que había que ponerse de acuerdo, que había que cambiar las cosas. O sea, es un poco de memoria, Ciro, durante los últimos días, quizá dentro de las últimas semanas, dije que tenía que haber un nuevo entendimiento entre la iniciativa privada y el gobierno. Que a partir de que no se construye Texcoco hay una caída en la inversión. Y había esta duda, marcada por las calificadoras de... ¿Se van a respetar los contratos? ¿Se va a respetar la seguridad jurídica? ¿Cuál es la posición real del gobierno hacia la empresa? Nueve de cada diez empleos se generan en iniciativa privada. Es necesario para poder crecer que haya una obsesión, hoy le llamaron por la inversión privada, por la inversión de las empresas y que cambiaran las cosas. Hoy el presidente López Obrador se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios y dicen, vamos a jalar juntos, vamos a hacer de la inversión una obsesión, tenemos que invertir más del 25% del PIB. El Consejo Mexicano de Negocios dice, vamos a meterle 63 mil millones de pesos este año, que es más, mil millones de pesos más que el año pasado. Y se trata de un borrón y cuenta nueva. Se trata de un decir... ¿Tanto así? Sí, la intención que tiene... ¿El padre del análisis superior no está muy ingenuo esta noche? No. ¿No? El Consejo Coordinador Empresarial... ¿Después de tantos éxitos? Voy a seguir teniendo éxito. Lo que están buscando es crear una oficina como la que existe en Singapur, en Colombia, en el Reino Unido, en Alemania, que haya una oficina del gobierno que resuelva los temas que atoran la inversión. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Bartlett estaba furioso porque decía que las empresas que estaban haciendo ductos de gas vivían de las multas y que extorsionaban al gobierno? Alguien les explicó, las empresas, oye, no, nosotros no hemos podido terminar los gasoductos, por ejemplo, el de Carlos Slim, que estaba ya hecho en Estados Unidos, pero no en México, porque de repente tenemos problemas municipales, estatales, de derechos, de vía, y ahora lo que crean es una oficina encabezada por Poncho Romo que se va a dedicar a destrabar ese tipo de cosas. Oye, mi inversión no está jalando porque el presidente municipal de tal lado dice que le tengo que dar una... No soy ingenuo, creo que se trata de un borrón y cuenta nueva, se trata de un intento de borrón y cuenta nueva, lo voy a dejar, un intento de borrón y cuenta nueva que va a buscar atraer nuevamente la inversión y reconocer que somos un país de América del Norte, como ya lo reconoció López Obrador y que es más importante el tratado que ser amigo de los latinoamericanos y reconocer que un país no funciona si no tiene iniciativa privada y que hay que hacerle la vida más fácil a la empresa. Está bueno, remátala, David. Pero hablando de cosas tristes, mañana se muere la Comisión Reguladora de Energía, se convierte en una oficina de la Secretaría de Energía o quizá de la Comisión Federal de Electricidad. Mañana Guillermo García Alcocer termina como presidente del organismo y quienes están para sustituirlo. Norma Leticia Campos, que ya les dijo a los trabajadores que ella sabe cuáles son físicos y cuáles no y que su misión es acabar con la reforma energética. Alberto Celestinos, que él dice que su función es ayudar a Pemex. Eso es lo que hay y se acabó. Se acabó la Comisión Reguladora de Energía como un órgano autónomo. Y la reforma energética, de eso vamos a hablar al final del programa. Pero antes, Javier. Muy movidito el día ha sido. Maradona se va de México. ¿Por qué? El Conejo también. Adiós. Y hay esperanza para el Cruz Azul, porque después de 23 años y 10 meses, Toronto es campeón de la NBA. Regresamos con un final cardíaco. Pues regresamos con eso, volvemos. En medio del estruendo por la crisis de los migrantes, la crisis con el gobierno de Trump, la crisis de los secuestros y asesinatos de jóvenes, en medio de todo eso quizás se pase por alto que este jueves, hoy, 13 de junio, murió en los hechos otra de las reformas estructurales. Muerta la reforma educativa, hoy murió la reforma energética. La caricatura en que se convirtió la Comisión Reguladora de Energía canceló algo que se venía posponiendo desde octubre. Canceló una licitación estratégica para buscar socios privados de Pemex en exploración y explotación. El mensaje es claro. El negocio del petróleo es para Pemex y punto. Adiós, reforma energética. El anuncio de esta decisión coincidió por lo demás con el mensaje de confianza que se mandaban el presidente López Obrador y los empresarios. Ese mensaje del que acaba de hablar David, por el cual se comprometieron algo así como 32 mil millones de dólares en inversiones. Así es la vida en los tiempos de la Cuarta Transformación. Es estruendosa, agitada y bastante esquizofrénica. ¿A cuál de las dos noticias de este jueves le va a dar más importancia, por ejemplo, las calificadoras internacionales? ¿A cuál? Estruendo, agitación y una buena dosis de esquizofrenia. La vida en los tiempos de la Cuarta Transformación.